Este es el documento que reposa en la registraduría de San José del Guaviare y que certifica que Juan David Gómez Tapiero nació en esa población en 2004, el 20 de julio, día de la independencia. El registro civil fue erradicado el 17 de junio de 2005, es decir, tres días antes de que el pequeño cumpliera 11 meses. Eso coincide con la versión de John Frank Pinchado. Su nacimiento fue a mediados de 2004, a 2005, 2006 y 2007, que fue en el mes de Juguet, aproximadamente tres años, calculé yo. El registro civil erradicado bajo el número 1029-800-124 tiene varias particularidades. No aparece el nombre del padre, lo cual confirmaría que lo registró su supuesto tío abuelo, José Crisanto Gómez, hoy bajo protección de las autoridades. Adicionalmente, la persona que lo registra no aporta el certificado de nacido vivo, que expide el hospital que atiende el parto. Ello contradice la información contenida en el mismo registro que dice que nació en la capital de Guaviare, donde su madre pudo haber recibido atención médica sin problemas. El registro apenas dice que el denunciante llegó con un testigo que certificó el nacimiento de Juan David. Pero hay más. En la base de datos de la Registraduría Nacional en Bogotá, el denunciante asegura que Juan David es un hijo extramatrimonial no reconocido. Finalmente, la firma de José Crisanto Gómez Tobar, quien registró al niño, es diferente a la que figuran las dos cédulas reveladas en exclusiva por Noticias RCN.